Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren súper súper bien y bueno pues el día de hoy les traigo un recorrido por la tienda Coppel, espero que les guste muchísimo esta vez encontré bastante decoración que no había visto y que algunas pues aún no estaban en línea en el momento que yo fui a grabar pero pues por aquí se las traigo a mostrar para que ustedes observen y si eres amante de Coppel como muchas que yo sé que sí, que les encanta la decoración y los muebles pues te invito a que seas parte del grupo Coppel Lovers, es un grupo muy bonito donde compartimos decoración espacios de nuestra casa, decorados con cositas de Coppel, también compartimos las ofertas que vamos encontrando y productos nuevos que salen en línea y pues la llavecita para entrar a este grupo es que tú siempre comentes que vas pues de los canales de Mar Sweet Home y de mi canal, así que ya sabes, te invitamos a que seas parte de este grupo y bueno pues vamos a seguir observando nuestro video. Estas velas que ven aquí son velas que no había visto y esta la han recomendado muchísimo en el grupo, es la de mimosa y cardamomo esta es una de las velas que están pues recientemente incorporadas, no las habíamos encontrado ni en línea ni en tienda y la han recomendado bastante, así que pues si tú la encuentras en tu tienda no está de más que la cheques y si te gusta pues bueno, ya sabes que sí la recomiendan este organizador está padrísimo como para una oficina, para un escritorio también estaban estos letreros, yo le traigo ganas a este pero en color dorado es el que está por la parte de atrás y están súper padres, el precio es de $179 pesos también pues por ahí lo pueden observar habían también letreros que son de cerámica o de resina y están bien bien bonitos, ahorita los van a ver me encontré varios, por ejemplo este de smile, este está bastante pesado había otro que decía love y otro que decía family así que pues hay para todos los gustos estilos y bueno pues podría ser necesidades este por ejemplo es de metal y estaba súper súper bonito, me encantó y el precio de este ahorita vamos a ver si enfoca no recuerdo si enfocó mi cámara en ese momento es de $219 pesos vean también estaba este que dice family en color plata y este que dice home que se me hace demasiado glam pero pues puede ser que tú tengas tu casita decorada en este estilo también encontré este tipo de macetitas que parecen como de metal y de hecho son metal esta era en color rose gold estaba preciosa, habían dos tamaños esta es la más grande me parece también aquí había otra velita y pues toda esta decoración estaba como organizada por colores en un color peach o no sé, algo parecido en rose gold en rosa o color por coral como no sé como le puedan llamar ustedes estos pajaritos estaban bien bien bonitos también por ahí en el fondo se ve una jarrita la verdad esa jarrita se ve tan tierna y hasta el fondo pues después de los puestarretratos también vamos a encontrar una sansevieria que está súper padre es artificial pero se ve como si fuera real así que estas también se las recomiendo están muy muy bien hechecitas este elefantito que está precioso en color rose gold y ese reloj de bicicleta de bicicleta vintage que está muy muy bonito el detalle de la maceta de la lengua de suegra o sansevieria es que pues pareciera que fuera de no sé, como de barro con un detalle de líneas muy padre estos vasitos que son maceteros ahí están hermosos también y estaban en un precio de 99 pesos este por ejemplo tenía la frase de please don't die por favor no te mueras esto no sé qué significa pero también estaba en 99 pesos están súper bonitos y bueno pues si tú eres amante de ese color o de estos tonos pues puedes checar estas decoraciones que están están muy lindas la verdad vean estos letreros este que dice love en color rojo y había uno en color como fuchsia estaban muy muy padres y estaban de rebaja en 89 pesos y bueno hermosas pues para que ya no esté yo hablando tanto las voy a dejar con el video para que ustedes puedan observarlo a gusto con calma y puedan checar los precios que yo pude encontrar aquí si algunos no están bien enfocados les pido una disculpa no me fue tan fácil esta vez grabar con un monopié que llevé para ayudarme ya que hay unas decoraciones que están bastante altas y bueno pues hice un esfuercito por poderlas alcanzar con ayuda de este aparatito pero bueno espero que si puedan apreciar muy bien las decoraciones que las puedan encontrar en línea y bueno pues no olviden buscar el grupo de Copelovers y unirse a nosotros y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.